Hola que tal amigos bienvenidos a realo virtual seguimos en la parís game week mostrando más novedades en este caso estamos en el stand de sony probando de playroom vr como ya sabéis sony pretende que la realidad virtual no sea una experiencia que nos aísle sino todo lo contrario un acto social y el ejemplo es de monster escape un videojuego un minijuego en el que podremos jugar hasta cinco personas en la misma consola todos ahí bien juntitos evidentemente sólo una persona dispondrá del hmd y los demás jugarán con los dualshock habituales de la consola de sony playstation vr prepara un catálogo muy variado desde juegos de acción conducción naves y en este caso va más enfocado esta experiencia a los más pequeños de la casa o ese público más casual y aquí me veis dando cabezazos como un verdadero poseso ahora me doy cuenta que la imagen que sale en la televisión no recrea el movimiento realmente que yo estoy haciendo yo desde dentro mi perspectiva voy viendo los robots que los tengo enfrente digamos que les puedes pegar cabezazos a ellos y tienes que ir esquivando todos los objetos que te van lanzando como veis ahí me voy estrellando con un helicóptero y está bastante bien conseguida toda la escala tú lo ves con todo detalle en miniatura colores muy animados muy vivos y está bastante curioso de experimentar sobre todo con el hmd luego cuando está jugando con con los mandos la verdad que no tiene mucha historia tenés que ir esquivando vaya al monstruo y los objetos y poco más un poco más y ahora ahora una una y y y Y bueno, ahí me han pegado la paliza del siglo y nada, espero que os haya gustado, amigos. Gracias por ver el video.